¿Eres tú la que ha dicho todo eso, Dorotea? ¿Quién, yo? Me quedé dormida un rato. ¿Te siguen asustando? Oí que alguien hablaba. Una voz de mujer. Creí que eras tú. ¿Vos de mujer? ¿Creíste que era yo? Ha de ser la que habla sola. La de la sepultura grande. Doña Susanita. Está aquí enterrada a nuestro lado. Le ha de haber llegado la humedad y estará removiéndose entre el sueño. ¿Y quién es ella? La última esposa de Pedro Páramo. Unos dicen que estaba loca. Otros que no. La verdad es que ella hablaba sola desde en vida. Debe haber muerto hace mucho. ¡Uh, sí! Hace mucho. ¿Qué le oíste decir? Algo cerca de su madre. Pero si ella ni madre tuvo, pues de eso hablaba. ¡Oh! Al menos no la trajo cuando vino. Pero espérate. Ahora recuerdo que ella nació aquí y que ya de añijita desaparecieron. Y sí, su madre murió de la tisis. Era una señora muy rara que siempre estuvo enferma y no visitaba a nadie. Eso dice ella, que nadie había ido a ver a su madre cuando murió. ¿Pero de qué tiempo se hablará? Claro que nadie se paró en su casa por el puro miedo de agarrar la titis. ¿Se acordará de eso la indina? De eso hablaba. Cuando vuelvas a oírla me avisas. Me gustaría saber lo que dice. ¿Oyes? Parece que va a decir algo. Se oye un murmullo. No, no es ella. Eso viene de más lejos. De por ese otro rumbo. Y es voz de hombre. Lo que pasa con estos muertos viejos es que cuando les llega la humedad comienzan a removerse y despiertan. El cielo es grande. Dios estuvo conmigo esa noche. De no ser así, quién sabe lo que hubiera pasado. Porque ya fue de noche cuando reviví. ¿Lo oyes más claro? Sí. Tenía sangre por todas partes. Y al enderezarme chapoteé con mis manos la sangre regada de las piedras. Y era mía. Montonales de sangre. Pero no estaba muerto. Me di cuenta. Supe que don Pedro no tenía intenciones de matarme. Solo de darme un susto. Quería averiguar si yo había estado en Vilmayo dos meses antes. El día de San Cristóbal. En la boda. ¿En cuál boda? ¿En cuál San Cristóbal? Yo chapoteaba entre mi sangre y le preguntaba. ¿En cuál boda, don Pedro? No, no, don Pedro. No estuve. Si acaso pasé por ahí. Pero fue por casualidad. Él no tuvo intenciones de matarme. Me dejó cojo, como ustedes ven. Y manco si ustedes quieren. Pero no me mató. Dicen que se me torció un ojo desde entonces. De la mala impresión. Lo cierto es que me volví más hombre. El cielo es grande. Y ni quien lo dude. ¿Quién será? Vete a saber. Alguno de tantos. Pedro Páramo causó tal mortandad después de que le mataron a su padre. Se dice que casi acabó con los asistentes de la boda en la cual don Lucas Páramo iba a fungir de padrino. Y eso que a don Lucas nomás le tocó de rebote. Porque al parecer la cosa era contra el novio. Y como nunca se supo de dónde había salido la bala que le pegó a él. Pedro Páramo arrasó parejo. Eso fue allá en el cerro de Vilmayo. Donde estaban unos ranchos de los que ya no queda ni el rastro. Mira. Ahora sí parece ser ella. ¿Tú qué tienes los oídos muchachos? Ponle atención. Ya me contará lo que diga. No se le entiende. Parece que no habla. Solo se queja. ¿Y de qué se queja? Pues quién sabe. Debe ser por algo. Nadie se queja de nada. Para bien la oreja. Se queja y nada más. Tal vez Pedro Páramo la hizo sufrir. No creas. Él la quería. Estoy por decir que nunca quiso a una mujer como a esa. Ya se la entregaron sufrida y quizá loca. Tan la quiso que se pasó el resto de sus años aplastado en un equidal. Mirando el camino por donde se la habían llevado al camposanto. Le perdió el interés a todo. Desalojó sus tierras y mandó quemarlos en seres. Unos dicen que porque ya estaba cansado. Otros que porque agarró la desilusión. Lo cierto es que echó fuera a la gente y se sentó en su equipal cara al camino. Desde entonces la tierra se quedó baldía. Como en ruinas. Daba pena verla llenándose de achaques con tanta placa que la invadió en cuanto la dejaron sola. Y allá para acá se consumió la gente. Se desbandaron los hombres en busca de otros bebederos. Recuerdo días en que Comala se llenó de adioses. Hasta nos parecía cosa alegre ir a despedir a los que se iban. Y es que se iban con intenciones de volver. Nos dejaban encargadas sus cosas y su familia. Y luego algunos mandaban por la familia aunque no por sus cosas. Y después parecieron olvidarse del pueblo. Y de nosotros. Y hasta de sus cosas. Yo me quedé porque no tenía donde ir. Otros se quedaron esperando que Pedro Páramo muriera. Pues según decían les había prometido heredarle sus bienes. Y con esa esperanza vivieron todavía algunos. Pero pasaron años y años. Y él seguía vivo. Siempre ahí. Como un espantapájaros frente a las tierras de la media luna. Y cuando ya le faltaba poco para morir. Vinieron las guerras de los cristeros. Y la tropa echó realada con los pocos hombres que quedaban. Fue cuando yo comencé a morirme de hambre. Desde entonces nunca me volví a emparejar. Y todo por las ideas de don Pedro. Por sus pleitos del alma. Nada más porque se le morió su mujer. La tal Susanita. Ya te vas a imaginar si la quería.